El Premio Nacional de Diseño es el único premio que ahorita tenemos en México. La institución, la organización se llama Diseña México. Nosotros participamos en la categoría de Comunicación Visual, en la subcategoría Diseño Editorial o Producciones Editoriales, con el proyecto Diseño de Cartel. Dentro de la categoría fuimos los ganadores. Ya en la categoría general de Comunicaciones Visuales obtuvimos la mención honorífica. El trabajo es un libro didáctico que se generó entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de los Andes en Venezuela. El libro tiene dos bondades con las cuales fueron vistas para merecer la mención honorífica. La primera de ellas tiene que ver con el contenido, el aporte del libro al área del diseño. La segunda de ellas con el diseño editorial, es decir, cómo está diagramado, cómo está formada la portada del libro. Se focalizan principalmente en el diseño, pero también esta situación de qué tanto aporta ese diseño al mundo del diseño editorial también es importante. No hay algún libro que se focalice en esa temática o en la forma de abordar el cartel, pues, y de ahí también el aporte. Podríamos decir que es un manual, podríamos decir que es un manual para elaborar carteles. Somos YMX.